Música Música Yo dejo el acordeón, ay seguro que yo me acabo Yo dejo el acordeón, ay seguro que yo me acabo Se me mueve el corazón, que me llamará mi nado Se me mueve el corazón, que me llamará mi nado Música Para que no le cause duda, pónganme cuidado en esto Yo voy a hacer esta cumbia, que baile tabaco grueso Yo voy a hacer esta cumbia, que baile tabaco grueso Música 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 Música